Buenas noches, Chontico Noche, por las ganas, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número... Cero. Segunda balota es la número... Seis. Tercera balota corresponde al número. Cinco. Cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. El número 00650 es el número ganador para la noche de hoy jueves, 10 de marzo del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el Superchontico Millonario Noche. Hasta pronto. La treinta balota. Cuenta de la noche de hoy. Gracias.